Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo último en noticias. Mete su mano sucias. Maduro rechaza la visita de un funcionario británico en Guyana. El presidente habló sobre el apoyo del Reino Unido a Guyana. El gobierno de Venezuela exigió al ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, que se ocupe de sus propios asuntos luego de que el funcionario expresara el apoyo de su país a Guyana. De igual forma, Nicolás Maduro denunció la visita del subsecretario de Estado para las Américas y el Caribe del gobierno británico, Ruth Ley, el pasado lunes 18 de diciembre, el territorio vecino en el cual se tiene un conflicto por el esequivo. Hay que resaltar que Caracas y Georgetown acordaron el jueves pasado no advertirse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados, como la disputa por el esequivo, un territorio de 160 mil kilómetros cuadrados que Venezuela reclama. ¿Qué opina de esta información? A continuación vamos con más noticias. Lo invito a compartir este video a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Por lo menos la pantalla, Santiago, de que va a intentar permitirle a María Corina Machado competir. Que luego sea o no sea en circunstancias iguales, que en unas elecciones libres, pues será otra cosa. Pero que tienen que permitirle participar, muy seguramente que eso tiene que ocurrir. Claro, y esto explicaría, Ricardo, también cómo María Corina Machado asistió el viernes pasado, viernes 15 de diciembre, a último minuto, al Tribunal Supremo de Justicia, a introducir un recurso, que fue esa ventana que se abrió a finales de noviembre, para que todos los inhabilitados fuesen personalmente al TSJ. Ella durante las últimas tres semanas negó, no quiso hablar, no quiso confirmar, hasta que el 15 de diciembre a las 5 de la tarde, cuando básicamente faltaban 7 horas para que terminara el día, pues ella acudió al Tribunal Supremo de Justicia con sus abogados e introdujo el recurso. Y además, con eso sí concluyo, como tú dices, la participación de María Corina Machado no es la única garantía que pide la oposición. Hay una serie de garantías, pero sin duda esa sería quizás la más importante y que podría estimular el voto opositor, que es lo que el gobierno siempre intenta desestimular, que la oposición, o los partidos de la oposición, no vayan a votar. Ricardo, a mí sí me gusta mucho escuchar a María Consuelo con la doctrina... Esto que dice, solamente una conclusión, eso que dice Santiago es interesante, porque María Corina Machado hasta el último momento había dicho que no iba a acudir al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia, y a última hora... Y al final sí lo hizo. Lo hizo, curiosamente. Pero a mí sí me gusta que María Consuelo adopte la doctrina de la Realpolitik porque es exactamente lo contrario a lo que hizo el expresidente Iván Duco con su cuento del cerco diplomático. Lo único que hizo fue aislar a Colombia, cerrando cualquier posibilidad de intercambio con, sí, una dictadura, hay que decirlo, un Estado antidemocrático, dictatorial como es hoy Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Pero yo, la verdad, parecido a Alberto Alinero, pienso que es difícil que se den unas elecciones libres en Venezuela. Hemos visto tantos reveses y pecar, digamos, de optimismo es lo natural, pero hay un antecedente que yo creo que vale la pena estudiar y es el caso de Varinas, que recordemos es la cuna de Hugo Chávez, el Estado natal de Hugo Chávez, o sea, uno de los principales bastiones del chavismo. Y ahí, en Varinas, después de varios intentos justamente de sabotear lo que están haciendo ahora con María Corina Machado, de sabotear las elecciones, de cambiar los candidatos, de inhabilitar los candidatos, terminaron lanzando incluso un hermano de Chávez que perdió, hicieron un revés y al final, al final, pese a todos los intentos de la dictadura y del régimen chavista de imponerse, perdieron las elecciones en el Estado natal de Hugo Chávez. Entonces, ojalá esa experiencia se replicara en todo el país y éste sea una luz de esperanza, aunque es difícil ser optimista. Aunque yo no hice ninguna adopción. A ver, Mara Consuelo, el derecho de réplica lo aplica Mara Consuelo. Es que yo aquí estoy señalando que existe una doctrina, que es la doctrina del pragmatismo en diplomacia, señalada por el canciller Bismarck a finales del siglo XIX, pero yo en ningún momento estoy diciendo que yo la adopte. 9.15 minutos, buena precisión, Mara Consuelo. Álvaro, 9.15, las implicaciones de la liberación de Alex Saab de cara al futuro político de Venezuela, que obviamente toca Colombia. Hay dos teorías principales en materia de política exterior. Una es la pragmática y la otra es la idealista. La idealista se supone que los objetivos de política internacional deben ser aquellos de derechos humanos y buscar la defensa de los valores de una sociedad. Pero en el mundo real es muy difícil eso, porque un país en últimas tiene que buscar la defensa de sus intereses y a veces ese excesivo idealismo se vuelve un obstáculo. Biden no está haciendo esto por entregado, sino porque la política anterior que hizo Trump con aliados como Colombia, del tal cerco diplomático, de un presidente en el aire, todas esas bobadas que se inventaron, pues obviamente no funcionaron. Y era fácil saberlo, aquí lo dijimos desde el principio, pues Guaidó no iba a ser presidente nunca. Eso era una estrategia ahí, pues, de tratar de enfrentar a un dictador con fórmulas modernas y los dictadores siempre se han atornillado en el poder cuando los presionan desde afuera y la pobreza no tumba a dictadores. Ahora, una cosa es eso que creo que tiene razón usted y otra cosa muy distinta y que no sé qué tan conveniente sea es reunirse con tanta frecuencia con los dictadores y sentarse a manteles con los dictadores y buscar acuerdos con los dictadores como el presidente Petro, ¿no? Pues depende. Si eso contribuye a mejorar las condiciones de Colombia, a reducir los problemas de inseguridad, a aumentar las exportaciones, a evitar los riesgos de seguridad con un dictador impredecible y riesgoso, pues puede ser. A veces al enemigo hay que tenerlo cerca. Y eso de gritar por micrófono y denunciarlo en la Corte Penal Internacional, pues no ha servido para nada. Esto es la demostración. El fin justifica los medios. Héctor. No, es que el gobierno de Venezuela lo preside un señor que se llama Nicolás Maduro, gústenos o no. Y Colombia tiene obligatoriamente que mantener una relación con ese gobierno. Y por eso, claro, lo que se hizo durante el gobierno del presidente Duque significó un retroceso en todo sentido porque era una cosa que era no solo impracticable, sino que producía efectos negativos. Es que los gobiernos no escogen los gobiernos de los otros países. Uno de los principios del derecho internacional justamente es ese el de la no injerencia en los asuntos de los otros países. Y pues Venezuela tiene un dictador. Claro que tiene un dictador. Tiene un problema que resolver que tienen que resolver los venezolanos, no los colombianos ni los estadounidenses. Y claro que el presidente Petro hace bien sentándose todas las veces que sea necesario con Maduro. Ojalá el gobierno de Colombia pudiera encontrar un gobierno democrático en Venezuela con el cual se sentara todas las semanas. Pero si los venezolanos no consiguen tener un gobierno democrático, el gobierno tiene el deber de tener una relación cercana y lo más favorable posible a Colombia con el gobierno que tenga ese país. Otra cosa es que sean los mejores amigos. Ahí es donde yo tengo una serie de... Pero es que eso es una... Pero es que eso es una cosa que... Eso es una cosa banal. Ese tema de que es que si se sentaron a manteles y de que es que somos los mejores amigos. Y no, obviamente uno no llega a una reunión internacional... Yo no creo que sea banal. Perdóneme la expresión... Madriando al contradictor. ¿Y por qué será que el presidente Petro no invita a Colombia a Nicolás Maduro? ¿Por qué no lo trae? ¿Por qué siempre tiene que ir Petro a Venezuela? Es bastante probable que Nicolás Maduro no quiera venir. Es bastante probable. Pero esa es una buena... O no puede. O no puede. Es bastante probable. Yo no tengo la respuesta y me parece que no es... No es... No interesa. El hecho es que Colombia tiene que tener una relación fluida con el gobierno que tenga el país vecino que se llama Venezuela. No sé si hay mejores amigos como usted cree que sí, pero hay una relación existente allí. Pero Ricardo... Pero más allá de eso es el futuro político de Venezuela. En Colombia hoy hay más de dos millones de venezolanos que huyeron de Venezuela por cuenta del desastre que significa el régimen de Nicolás Maduro y eso no se nos puede olvidar y no se puede relativizar. Más allá de que se considere que la estrategia de Iván Duque fue fallida como evidentemente lo fue, no podemos olvidar la historia y el contexto de lo que está pasando. Hay una migración de más de siete millones de venezolanos que tuvieron que irse de su país por varios efectos, por el hambre, por la persecución política, por la falta de oportunidades, por mil líos que causó el desastre que hoy gobierna Venezuela. Y yo sí retomo lo que planteaba Andrés y es que con este regreso de Alex Saab, pues... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.